Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Miren, hoy ando acá en el campo, acá donde tenemos este pedacito donde está sembrada el maicito, donde fue creciendo la milpita y poco a poco. Y entrando al mes de julio, enmarcigué estas plantitas. Miren, todo esto que es el simplasuchi. Y ya están bien grandecitas. Es que estas sean, pues para enmarcigarlas, pues he hecho aquí toda la semilla amontonada. Y ya cuando están así grandecitas, pues las trasplanto. Porque el año pasado, pues las ando vi sembrando semillitas por semillitas. Pero es un poquito más trabajoso. Y así es que ahora las voy a sacar, porque miren, ya se me están hasta pasando. Ya están muy grandes. Esto lo hubiera hecho cuando estaban así como estas. Pero ahorita todavía es tiempo. Y me dije, voy a aprovechar hoy que la tarde ya está bonita. Así es que voy a empezar, porque voy a limpiar acá donde las voy a acomodar. Voy a hacer unos orquitos. Y aquí voy poco a poco aventajando. Miren, ya llevo un pedacito limpio. Voy a hacer unos cuantos orquitos. Aquí se van a acomodar bien bonitos. Miren, ahorita se puede hasta limpiar bien el sacatito, porque está oreadito. Por eso me dije, voy a aprovechar para que esto agarre durante la noche y no se ponga muy triste. Ya llevo unos cuantos orquitos. Miren, en los orquitos se los voy a hacer algo retiraditos, para cuando crezcan, pues tengan espacio. Primero Dios. Miren, las todas unas milpitas acá desbalagadas me encontré. Estas las voy a dejar, porque un helotito nos van a regalar primero Dios. Estoy echándome una descansada, porque no casi me cansé. Entonces, mejor estoy viendo el cielo, porque miren, se ve bien bonito. Con hartas no vistas. Yo creo que primero Dios. Al rato va a llover. Mejor me voy a apurar. No, miren, ya estoy aquí pensando cómo le voy a hacer. A ver cuántos me traigo y a ver cuántos mucho. No lo voy a hacer con cuidado. Para sacarlos, porque esto lo ocupo sacarlos desde la raícita. Miren, aquí traigo un buen puño. Pero de harto pastito de aquí del campo, porque aquí creo que va una pura matita. Ah, ahorita la voy a acomodar. Ahorita sí, ya me traje un buen montón, miren. Miren, aquí van. Ahorita los acomodo. Voy a llevar media poquito para no despedazarlos todos y no se me vayan a marchitar. Estos los voy a plantar así con todo y su terroncito que ya llevo aquí. Bueno, pues primero vamos. Primero Dios vamos a empezar a plantar esto. Ni el sacatito le voy a arrancar para que no se vaya a marchitar. Ay, van a ver que nos va a regalar unas buenas flores. Miren, ya aquí con la tierrita, pues ya se le va a tapar. Nada más que aquí hay llena de dos moscos. Miren, aquí estaba este otro. Vamos a ponerlo aquí en un ladito a ver si nos agarra. Estaba como muy encima, pero tiene raícita. Miren, ya así con el terroncito no se nos ponen así como marchitos apaladitos. Miren, ok, moscos aquí todo esto. Está un poco caloroso. Y toda esta tierrita de abajo está bien mojadita. Encima sí estaba un poquito seco porque es donde pega bien el sol, pero como todo esto estaba tapado con el sacatito. Vamos a ver cuántos alcanzamos a plantar ahorita. Ya ando terminando. Nada más que verán que los ancos, ¿cómo dan de lata? Los ancos y los moscos. Cuando empieza a atardecer, empiezan y llegan y también harta lata. Ya estoy aquí terminando mis simplazuchis de plantar. Todas estas plantitas, esperamos que para el 2 de noviembre ya tener unas buenas flores, una buena cosecha. Sí va a ser algo. Porque miren ya, son unos cuantos horquitos. Primeros días esperamos que se den bonitas para mostrárselas. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día.